una de rock and roll, de mi propia inspiración que componga yo una de rock and roll ok, a ver como no sale quiero que me digan porque al mirar a ella tuve la manera que aún no soy pero el amor quiero que me digan porque si me duele el pecho al pensar en ella se me va el dolor pero el amor quiero que me digan porque ella tiene bien loco a mi piel quiero que me digan porque ella tiene bien loco a mi piel que ella tiene bien loco a mi piel que ella tiene bien loco a mi piel solo quiero que me digan que soy enamorado ya lo sé, ya lo sé solo quiero que me digan que soy enamorado ya lo sé, ya lo sé quiero que me digan porque ella tiene bien loco a mi piel quiero que me digan porque ella tiene bien loco a mi piel que yo he dicho que ella tiene bien loco a mi piel pero bueno, yo voy a salir con ella me digan que yo voy a salir ¡Gracias!